Porque es igual Tú, es me duele de este mundo y no en el seul Tú, muchos están tan grandes y están a ti casa Ahí se pueden dejar los señores y ser profetas Con una buena información y una mensación en el Vive Porque es igual, si tú eres colombiano Porque es igual, si tú eres alemán Pero no es igual, lo que pasa en este mundo Que no tiene plata y acaba con el que no da Porque es igual, si tú eres colombiano Porque es igual, si tú eres alemán Pero no es igual, lo que pasa en este mundo Que no tiene plata y acaba con el que no da Tú, eres de los dos en esta mundo y no solo Tú, muchos están tan cerca y están en casa Ahí, les de los hombres y ser profetas Con una buena información y una mensaje en el río Porque es igual, si eres colombiano Porque es igual, si eres alemán pero no es igual Lo que pasa en este mundo que no tiene plata Y acaba con el que no da Porque es igual, si eres colombiano Porque es igual, si eres alemán pero no es igual Lo que pasa en este mundo que no tiene plata Y acaba con el que no da Tú, eres de los dos en esta mundo y no solo Tú, muchos están tan cerca y están en casa Ahí, les de los hombres y ser profetas Con una buena información y una mensaje en el río Porque es igual, si eres colombiano Porque es igual, si eres alemán pero no es igual Lo que pasa en este mundo que no tiene plata Y acaba con el que no da Porque es igual, si eres colombiano Porque es igual, si eres alemán pero no es igual Lo que pasa en este mundo que no tiene plata Y acaba con el que no da Tú, eres de los que no da Tú, eres de los dos en esta mundo y no solo Tu, las de los hombres y dormes Tu, ya, las de los hombres y ser profetas Porque es igual, si eres colombiano porque es igual, si eres alemán pero no es igual, lo que pasa en este mundo que no tiene plata y acaba con el que no da. ¡Suscríbete al canal!